¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. En este video vlog voy a recorrer tres cursos de agua que hay cerca de Calama. Voy a recorrer el Salado, el Putana y finalmente el Loa. Lo voy a hacer en tres días, voy a acampar en cada lugar. No les voy a decir exactamente dónde ando porque después del robo ando un poco paranoico, si les voy a mostrar los lugares etcétera, tampoco les voy a dar el orden. Espero que les guste este viaje, vamos a ver si les presento alguna ciudad, algún dato curioso de la zona, por si es que andan por acá lo visiten. ¡Acompáñenme! Voy entrándome en la cordillera y si se fijan bien está algo nublado, lo que es muy raro acá en el norte y se agradece porque me va a pegar su buena caminata para tratar de llegar a lugares que antes no he explorado. Estoy complicado con la cámara porque dentro de las cosas que me robaron también me robaron varios accesorios, pero voy a tratar de manejarlo. Me doy bien hasta el momento, he pescado dos farios muy bonitas y tuve la suerte que me quedaron algunas moscas tractoras, la mayoría, y me pude armar esta cajita que me gané como premio en un concurso que hizo el foro www.pescandoconmosca.cl. Acaba de perder una mosca porque ando sin hemostato y estaba con rebaba y me costó sacarle, preferí cortar a seguir hiriendo al pez. Estuvo muy productiva la tarde, más tan productiva. Estuvo muy productiva la tarde, más tan productiva. como el loa quizás, pero sí fueron buenos tamaños y además una especie que es difícil de encontrar acá en el norte, que es la trucha fario. Además el lugar es muy bonito. No alcancé a explorar otros sectores que quería explorar, pero será para una próxima oportunidad. Tengo el campamento listo, estoy calentando guira para tomarme un café, hacerme una sopa antes de dormir. No hace tanto frío, pero está algo fresco, así que espero que no pasar frío con el saco en la noche. Y eso, buenas noches, será hasta mañana. Hola, buenos días. Para contarles que anoche pasé el frío igual y eso que hacían como 7 grados, definitivamente voy a tener que comprar un saco en uno. Y contarles que ahora voy a comer un buen desayuno, voy a hacer un café. Los pillo en el jumbo esto. Tiene tocino, chorizo, morcilla, morcilla seguramente del tocino. Azafrán, azafrán no sé lo que es. Hecho en España, muy bueno. Y en el camino voy a pasar a mostrarles un camino que no mucha gente conoce que existe. Nos conecta, a la esquina con Caspana. Aquí parte el camino que les comentaba. Es un poquito de difícil acceso, y más allá hay un estero, pero tiene un puente construido. Yo no vengo por acá hace un par de años ya. Yo creo que se recomienda 4x4, además tiene una subida con una pendiente muy alta. Y si es que uno no tiene caja reductora, es difícil subirla. Si la ven, es esa de ahí. Bueno, ya pasé la peor parte en realidad con caja reductora en low, no fue problema. Despacito para arriba, no más en segunda. Pero es muy bonito este camino. Incluso fue armado con piedra, si pueden ver ahí. Esta parte de acá es como la más complicada. Especialmente, bueno, tenéis que tener un vehículo alto y con tracción, como expliqué antes. El estero es el que está en esa quebrada. Y como les explicaba, un poco más allá hay un puente. Espero que esté en buenas condiciones. Si no, me voy a tener que volver. Hice este camino para no tener que darme la vuelta y volver por otro lado. Y así ahorrar un poco de tiempo. Y además aprovechar de mostrarles lo lindo que es. Aquí se pueden apreciar construcciones antiguas. Incluso no sé si ven ahí en el techo, la madera que utilizaban eran de los cactus. Bueno, ahora no se podrían utilizar porque están protegidos por ley. Pero aquí tenían construidos las personas que viven acá, sus casas. Porque si se fijan ahí más abajo, hay pasto. Incluso se ven llamas. Bueno, ahí está el símbolo del puente. Me voy a acercar un poquito más, pero quise detenerme aquí para mostrarles estas construcciones. Este es el puente del que les hablaba. Está en perfectas condiciones. Aquí se forma una vega. Aquí corre un pequeño estero. Por la época del año está con bastante alga. La temperatura sube y las algas proliferan. Nunca he intentado pescarlo, pero tiene peces. Es más, podría pegar un par de tiros a ver qué pasa. Vamos a hacer eso. Ahí saltó uno recién, no muy grande. Pero ya que estamos acá, aprovechamos. Como les comentaba, no lo he pescado nunca. Pero yo creo que con una Griffin Nut o una Danfín chica, una California Mosquito, me podría ir bien con Seca y con Ninfa, cualquier atractora. Vamos a probar con una Pessantel, con un dropper de Copper John. Pero vamos a partir con Seca a ver si se puede captar la acción. Voy a armar el equipo, no voy a ponerme mochila ni nada. Voy a hacer un par de tiros para ver cómo me va. Se ve ahí al fondo esas caspanas. Y el arroyito donde estuve pescando pasa por caspana. Pero, mientras estuve tanto pescando, ya es casi mediodía. Así que voy a hacer un cambio de planes. Voy a saltar Torcorpuri y en vez de ir a un sector que tenía pensado ir a Loa, voy a ir a otro. Voy a aprovechar de mostrarles unos salares. En un lugar que se llama Vegas de Chela. Estoy al lado de la estación San Pedro, en lo que se ve allá al fondo. Me detuve porque quería mostrarles el cráter Poruña. Ese cráter se formó y botó un material tallado hasta casi al río Loa. No recuerdo el año. Los volcanes que se ven ahí son el San Pedro y San Pablo. El río que está acá abajo, en realidad lo que queda es un hilo de agua en estos momentos porque se captura más arriba y si es que uno sigue por San Pedro para arriba, por el estero me refiero, no por el pueblo conocido como San Pedro. A la falda por el lado derecho de San Pedro y San Pablo uno puede llegar hasta Bolivia. Y es por este sector donde está el famoso Silala. Quizás más adelante haga un paseo por esos lados para que lo vean de cerca. Pero ahora voy a seguir camino a Ollagüe para que conozcan el Salar de Escotán y de ahí voy a derivar o desviarme hacia Vegas de Chela. Bienvenido al Salar de Escotán. Este salar es explotado comercialmente. Si se fijan, bueno, no sé si se alcanza a ver, pero allá abajo hay una oficina y hay caminos que lo cruzan. Y en algunos sectores hay camiones, etcétera, retirando material. Incluso un poquito más allá hay un pueblito. A las orillas del Salar de Escotán hay acopio de material que después retiran con camiones. Como pueden ver el paisaje distinto. Por la altura ya hay algo de vegetación. Estamos a 3.700 metros sobre el nivel del mar, más o menos. Este es el pueblo del que les hablaba. Pueblo Escotán. Es una iglesia que repararon hace un tiempo. No tiene muchos habitantes y la mayoría de los habitantes viven de la explotación acá del Salar. En este Salar se pueden apreciar fauna, como por ejemplo flamencos, vicuñas, guanacos y humanos. Ahí están los lugares de acopio. Uno de los tantos que hay alrededor del Salar. Aproveché de detenerme para tomarme un café y apreciar la belleza del paisaje. En estos momentos hay altas vicuñas en el Salar y en una poza que había un poco más atrás, había tres flamencos. No los alcancé a filmarlo. No sé si alcancen a ver las vicuñas. Yo creo que con esta cámara no, pero hay vicuñas allá, hay vicuñas acá y algunos cuantos flamencos en esa poza. Bueno, esto no tiene zoom, pero... Debo contar unos 4 o 5. Y allá al fondo hay altos más. Serán una docena. Así que me voy a tomar un cafecito, vamos a aprovechar de fumar un cigarro para seguir camino a Vegas de Chela. Sorry por el ruido del viento. Esta laguna es la Laguna Verde y queda en un salar que queda muy cerca del Salar de Ascotán. Lamentablemente no recuerdo cómo se llama. Y queda camino a Vegas de Chela. Lo que ven al fondo, no sé si se aprecia muy bien que está humiando, es en el volcán Ollagua. Y a las faldas del volcán. En el volcán Ollagua está el pueblo de Ollagüe. Y un poquito más allá está la frontera con Bolivia. Yo tengo que seguir subiendo por acá, pasar esos cerros para llegar al Loa. Estas son las Vegas de Chela. Hay construcciones antiguas que no se usan. Incluso donde tenían sus animales, etc. Hay murallas para evitar que los animales se vayan. Y allá al fondo todavía hay una familia viviendo. Ahí hay una casita también. Pero para llegar al Loa hay que atravesar Vegas de Chela. Incluso acá en Vegas de Chela hay un esterito que también tiene trucha. Así que me animo por la hora en una de esas. Pego un par de tiros. Estamos a 3.600, 3.700 metros sobre el nivel del mar. Este es el estero de Vegas de Chela. Estuve pescando en un rato, obviamente no acá. Pero me fue bien. Mejor de lo que yo esperaba. Para no haberlo pescado nunca. Pero guardé la caña porque hay rayos. Se está acercando una tormenta. Así que me voy a ir a apurar. Me voy para el Loa. Guardé la caña. No me va a llegar a llegar un rayo. Tienen que tener cuidado porque las cañas de grafito atraen las cuestiones esas. ¿Quién lo dirá? Va a caer agüita. En una de esas me salvo si llego al Loa. Tienen que quedar unos 20 minutos manejando más o menos. Llegué al Loa. Me quedé acampando arriba del cañón. La bajada estuvo un poco complicada pero llegué al fin y al cabo. Incluso un poco más arriba del cañón se pueden ver vestigios de personas que vivieron aquí antes que nosotros. Estuve pescando este pozón. Y ahora paré a fumarme un cigarro. Son las 6 y media. Yo creo que voy a pescar media, 45 minutos más. Después voy a subir para que no me vaya a agarrar en oscuridad porque oscuro no sabría cómo subir. El Zupique. Estuvo pesada la subida. No subí muy tarde como les dije para que no se me fuera la luz del día. Y esto era lo que les quería mostrar. Leña para hacer fuego. Y un lugar donde guarecerse. Lo mismo allá arriba. Voy a explorar un poco más allá. Quiero ver si hay otra manera de llegar al río. Porque el sector de ahí hacia allá está demasiado pegado a la roca. Hay mucha vegetación y es complicado pescar. Hay unos pozones bastante bonitos. Hola, buenos días. Hoy es primero de enero. Así que quería dar un saludo a todos los suscriptores. Que tengan un excelente año. A los que no son suscriptores también. A sus familias. Porque sin ustedes este canal no tendría sentido. Compartir mis conocimientos tampoco tendría sentido. Pero gracias a ustedes le dan sentido al canal. Y me apoyan, me empujan a seguir entregando contenido y conocimientos. Para que todos aprendamos de este lindo deporte. Además de otros hobbies como tengo de tecnología, mecánica y cuchillos. Así que como primer clip de este vlog del 2017. Quería desearle a todos un muy buen año. Que sea mucho mejor que el anterior. Estoy terminando de desayunar. Desarmando acampamento. Mostrarles la vista donde acampé anoche. Ese cañón que ven ahí es el río Loa. Lo estuve pescando ayer en la tarde. Y hoy día voy a ir a pescar el estero Chela. Que se junta con el río Loa bastante más abajo. No sé si es el camino. Voy a pescar un rato. Le voy a enfilar rumbo a Calama. Para no llegar muy tarde. Este es el estero Chela. Pero a esta altura ya seco. No sé por qué será. Lo estuve pescando en el nacimiento. Y pesco bien. Así que cambio de planes. Voy a volver a pescar el nacimiento. Y devolverme cañón arriba. Aunque yo no creo que sea tiempo perdido. Siempre es rico explorar, caminar. Ahora si solo te gusta la pesca. Claro, estáis fritos. Pero si te gusta acampar, caminar, etc. Igual es choro conocer lugares nuevos. Llega de Chela. ¿Qué tal? Se liberó solito. La cerrada del video de hoy. Comentarles que el paseo estuvo muy bueno. Que hubo una manera distinta de pasar el año nuevo. Haciendo lo que a uno le gusta. No todo es fiestas ni fuegos artificiales. Además yo creo que esto es mejor que cualquier fuego artificial. Recordarles que lleven la basura que traigan consigo de vuelta a sus hogares. Respeten el medio ambiente. Porque así sus hijos también lo van a poder disfrutar. Espero que este video de lo que les haya gustado. Si les gustó denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. Si te quería estar hasta el final un regalo. Esto a veces está puesto en distintas partes de acá del norte. Se llama Senderos de Chile. Y explica las localidades donde uno está. A cuánta distancia pueden andar de un lado a otro. Se pueden hacer caminando o en vehículo. Lo importante es no salirse del camino. Porque hay campos minados. Idealmente tener GPS. Porque cuando venía hacia acá. Pasé por los carabineros de Ascotán. Y me contaban que mucha gente se pierde. Y tampoco hay señal celular. Gracias por ver el video.